Nos encontramos en el lugar de la tragedia donde esta mañana moría al ser atropellado un hombre en las vías de la antigua estación de Poblete. El fallecido tenía 50 años y hasta el lugar se desplazaba la Guardia Civil acompañado de la UBI que certificaba el fallecimiento. El aviso por el suceso se produjo a las 9 y media de la mañana cuando se desplazaban hasta el lugar la Guardia Civil y una UBI que certificaba el fallecimiento. Al parecer se trataba de un hombre de 50 años cuya procedencia es dudosa aún. El alcalde de Poblete, Luis Alberto Lara, nos atendía para esclarecer los hechos. La Guardia Civil me comenta que es un ciudadano con residencia en Ciudad Real y que en ese momento cuando a mí me informa dice que creía, pero sin constatarlo todavía, que era de origen romano. Que bueno, este hombre iba pegado a la valla del AVE, en el margen iba hacia, el tren se dirigía hacia Puerto Llano, entonces iba por el margen derecho, pegado a la valla de la vía del AVE. Me comenta el sargento que el maquinista hace un aviso a ciento y pico metros y el hombre en vez de quedarse donde estaba pues intenta cruzar con el atropello consiguiente. En el pueblo la noticia no tardaba en llegar despertando dudas entre los vecinos que comentaban la posibilidad de que el fallecido estuviese buscando chatarra cuando fue alcanzado por el tren. Según sé lo que se rumorea nada más, que dicen que era un ecuatoriano o algo así por el estilo, un rumano. Y según se ve estaban entremedia de la vía, al lado de la valla y la vía de servicios. Y el tren según se ve la ha pitado tres veces y en vez de quedarse quieto se ha cruzado, entonces se lo ha llevado por delante. ¿Y sabes si este caso se ha dado en alguna ocasión más ahí en esas vías o no? No, que se ha dado así este índole no. Es la primera vez que sabemos así algo de por el estilo. La vía quedaba cortada al tráfico durante tres horas y media a la altura del kilómetro 181,950 de la citada vía. Tan solo un tren se ha visto afectado.